Bueno, a esta altura se puede hablar que se acordó tu continuidad para mantenerte como conductor, como técnico del 12 de octubre. Sí, sí, es así. Veníamos hablando antes del término del torneo con el presidente. Había prácticamente un acuerdo de palabras, pero nuevamente volvimos a juntarnos. Siempre es importante, una vez terminado el campeonato, saber de las aspiraciones de la institución. Y bueno, coincidimos que tenemos una obligación que es la de pelear más arriba. Lo había manifestado públicamente, me gustaría pelear el tablo para arriba, Dios mediante. Y bueno, coincidimos con el presidente de que deseamos que el 12 de octubre pueda estar peleando más arriba por cosas importantes. Pero eso significa la necesidad de reforzar el plantel, de incorporar. Sí, sí, sí. Eso justamente sabemos de que el 12 de octubre es una institución no de tantos recursos. Sí, lógicamente eso está hablado. Somos por ahí el equipo con un presupuesto bajo. Pero saber elegir nos daría la posibilidad de elegir bien y bueno, de reforzar de una manera que tanto la comisión directiva y el cuerpo técnico puedan contar con una pequeña renovación del plantel que se pueda.